No, no, no te preocupes, yo tomo un taxi, sí, nos vemos, nos vemos. Yo también, mamita. Entre tantas cosas malas, hay amor. Ahora sí, mamá, cuéntame qué pasa, ¿estás bien? Yo estoy bien, pero... ¿Y mi hermana? No le has contado nada todavía, ¿verdad? Todavía no. ¿Contarme qué, qué pasa? ¡Joder! Y Anfranco Mejía, por favor. Muchísimas gracias por haber venido al restreno de la obra Eutanasia. Después de seis largos años que estamos repitiendo este tema tan polémico y con tanta controversia, sabemos que la obra es bastante fuerte, bastante delicada, pero bastante real también. Bueno, y por supuesto para este maravilloso evento, por favor. Y también, por supuesto, para todos nuestros seres queridos que ya no están con nosotros, pero que siempre estarán en nuestros corazones. Un gran aplauso de cielo, por favor. Gracias. Gracias.